Buenos días, hoy desde el barrio El Marín del municipio de Montenegro vamos con doña Lorena, sus tres hijos y la mejor amiguita de su hija que también es vecina. Ellos son una familia de escasos recursos a los que vamos a llevar a la finca Hotel La Cecilia ubicada en la vía Montenegro-Armenia, cinco minutos de acá de Montenegro, una finca espectacular que ustedes van a apreciar en este video de hoy. Hoy que madrugamos, hoy que pena que los interrumpa y me meta, pero van a ver que si me entienden, hoy es domingo, domingo y también seguimos trabajando y llevando a más familias a disfrutar un pasadilla excelente. Agradecimientos totales a la Alcaldía Municipal de Montenegro con el doctor Daniel Mauricio Restrepo Izquierdo que hacen posible que hoy llevemos a esta familia hasta la finca Hotel La Cecilia. ¡Acompáñenos, vamos! Te invitamos para que disfrutes de lo mejor en el Hotel Campestre La Cecilia. La finca Hotel La Cecilia cuenta con un sendero ecológico de 1900 metros. Gran parte de ese recorrido es por el agua. Los flojos como Coco hacen parte. Yo lo hice por el agua, lo pueden ver. Yo lo hice por el agua y estoy, vea, me acabé de echar el lodo. Espectacular. Hay zona de meditación, hay una zona de lodoterapia y hay una zona de una piedra para pedir deseos. Ya pedí mío, que se acabe la pandemia. Ya pedí mío, que se acabe la pandemia. Que se acabe la pandemia. Pues, vivo sola con ellos y soy mamá y papá para ellos. Se sustenta, nos da lo que quiero a siempre, la guardería y el pa en colegio. Con eso vivimos, y a veces las buenas personas que nos conocen nos pueden ir comer. preguntáis si nos vistan nuestros amigos, ¿y�? Hey, chao. Traer esta familia hasta la finca Hotel La Cecilia fue posible gracias a la misma finca hotel que nos permitió pasar un día muy agradable el día de hoy aquí. También es posible gracias al Ministerio Elastic, conéctate a Internet para la Vida. Déjate llevar al corazón de Colombia, gobernación del Quindío. Y activos por Montenegro en cabeza de Daniel Mauricio Restrepo Izquierdo. Muchos quindianos conociendo el Quindío, eso es lo que queremos nosotros, estos andariecos. Gracias por ver el video.